No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida y sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale la voz Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz, esa mirada tuya Esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz, esa mirada tuya